Música Hace 10 años, por la acción de unos delincuentes terroristas que afortunadamente, con el paso de los años, fueron identificados por las autoridades y judicializados tanto los actores materiales como el determinador del hecho perdieron la vida Hernan Darío Restrepo Incapié Clara Regina Velázquez Nieto María Carolina Llano Girando María Clara Restrepo Álvarez Liliana María González Mora Diana Alejandra Álvarez Esteban Velázquez Delgado y Ricardo Andrés Echavarría Restrepo aquí, en una esquina del Barque Lleras estamos entonces, con este sencillo acto con lo que representan estos muchachos de la red de la Escuela de Música como futuro, como desarrollo de la armonía y paz en este espacio de reunión diciéndole a la vida sí, aquí estamos y diciéndole a la violencia y la realidad no, no volverán a pasar recordar para no repetir ¡Tiempo! ¡Tiempo!